¡Suscríbete! Bueno, estamos en el momento preliminar a la inauguración del Salón Carlos María Navarro, del cual este año se hace la 19ª edición. En esta oportunidad el Salón se convocó con carácter regional y es multidisciplinario, es decir, que han podido competir todas las disciplinas artísticas en una misma categoría. Se entregan tres importantes premios, el primer premio es de 15.000 pesos, el segundo premio de 10.000 pesos y el tercer premio de 8.000 pesos y tres menciones. En este Salón, para esta oportunidad, para esta edición, se previeron dos instancias de selección. Una primera que ya terminó, en la cual de 150 y pico de obras se seleccionaron 52 aproximadamente, fue toda una instancia que se cumplió a través de la Internet, es decir, fue todo online. Esas 50 y pico de obras que van a competir para la premiación final, se presentan ahora hasta el 26 de noviembre, ya digamos la obra materialmente hablando, y la inauguración del Salón, que va a ser en el Centro Cultural Birla, el día 4 de diciembre a las 20 horas.